hola amigos bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes esta cartera minimalista que recientemente me llegó es de la marca one tigris aquí tenemos la marca one tigris esta carterita táctica minimalista sería está hecha en cordura que es este material de nylon bastante resistente yo porque digo que es una cartera minimalista porque miren el tamaño es de bastante calidad los cierres y me gusta el detalle de que el cierre viene de estos cierres que vienen dados vuelta para proteger contra el agua me gustó mucho de esta cartera el material con el que está hecho es bastante resistente tiene aquí para poner una identificación tiene este compartimento este otro por dentro tiene uno acá otro acá uno central más amplio y otro de los costados tiene aquí a los lados estas orejitas con la idea yo creo de colgarla y el cierre viene como un pedacito de paracorte esta cartera la puedes encontrar en aliexpress aproximadamente en un precio de me costó a 180 pesos mexicanos viene en este color arena color kaki color negro y si no me equivoco color gris también y como les comenté los productos de esta marca one tigris me gustan están hechos con muy buena calidad buenos materiales ahí en aliexpress te puedes encontrar este calidades de todo tipo desde las los más sencillos los más baratos ahora sí que los más chafas hasta productos de esta calidad que yo diría que pueden competir con con otras marcas más de más renombre más famosas déjame en los comentarios qué opinas te comprarías algo de esta marca ya tienes un producto de esta marca cómo lo ves bueno les agradezco muchas gracias estamos en contacto bueno les agradezco yo